Hola, soy Salomón Amar, tecnólogo médico en oftalmología, encargado de la unidad de atención primaria oftalmológica de la UAPO aquí en San Vicente. Y quería contarles que la unidad ha empezado a atender de forma ya casi normal, pero habilitando ya todas las prestaciones propias de la unidad. Tenemos todos los resguardos sanitarios y estamos ya normalizando la atención que sea un poco mayor de la lista de espera oftalmológica. Contarles también que durante estos meses, aún así por pandemia y cuarentena, hemos trabajado y hemos realizado atenciones prioritarias a los adultos mayores. Las atenciones que son por lentes, personas sobre 65 años que corresponden a los GES se mantienen. Vino el médico oftalmólogo, realizó alrededor de 80 consultas en patología oftalmológica con patologías mayores oculares que debía haberla hacer. Hicimos rescate de pacientes que no tenían un contacto telefónico o no tenían contacto por el establecimiento y fuimos a domicilio a dejarles citaciones. Y hemos podido ir arreglando el flujo de pacientes. También estamos realizando los fondos de ojo a todos los pacientes diabéticos, quienes están retomando ya los controles cardiovasculares, lo están enviando para su examen anual. Así que los pacientes pueden ser derivados de los establecimientos de atención primaria con derivación a oftalmología. Toda urgencia oftalmológica también es recibida. Pueden acercarse ya sea a hospital, al servicio de urgencia, quien en caso de ser un problema más grave de lo que puedan resolver, los van a derivar aquí a oftalmología. Tienen que acercarse con su papel de atención en el hospital o en el nuevo SAR que se abrió. Recordar también que la UAPO, la unidad oftalmológica, no solo atiende San Vicente, sino atendemos toda la micro red que corresponde a Las Cabras, a Pichideu, a la ciudad de Pembo y San Vicente.